Una iniciativa que nosotros estamos replicando de Estados Unidos, que es Open Call, una convocatoria donde invitamos a todas las compañías que tengan algún producto que sea elaborado o manufacturado en Puerto Rico o los agricultores que tengan productos cosechados en Puerto Rico y haciéndose lo que buscamos es incrementar las compras de productos locales. Puede ser cualquier tipo de compañía, grande o pequeña, de hecho sin un suplidor que no puede necesariamente suplir toda la cadera de Walmart a Google Sants. Se le puede dar varias tiendas para empezar y ver si puede manejar el volumen de lo que es manejando una Walmart a Google Sants. Bueno, el beneficio para el suplidor no solamente es que va a tener esta oportunidad de reunirse con un comprador de manera individualizada, pero también tiene una oportunidad de crecer su negocio con Walmart, o sea, Walmart es una compañía que busca realmente fomentar lo que es la sustitución de importaciones, seguir incrementando nuestras compras locales y eventualmente también hay suplidores que pueden exportar sus productos a otras tiendas de la cadena fuera de Puerto Rico. Walmart busca comprar más de 20 millones en mercancía local. Nos pusimos esa meta de lograr esa cantidad en 5 años o menos. Actualmente nosotros compramos más de 1.6 millones de dólares, así que no sabemos realmente cuánto vamos a lograr comprar este año, ya que es un evento que nunca hemos realizado en Puerto Rico, pero entendemos que ese mismo día del evento, el 12 de noviembre, vamos a poder precisar cuánto dinero estamos comprando en el evento. Pues ese día en el Open Call estamos esperando recibir alrededor de 175 a 200 compañías. Te puedo decir que hace dos o tres días verifiqué el sistema y tenemos ya 30 compañías registradas, así que como esto tiene una fecha de cierre del 10 de octubre para poder registrarse, pues entendemos que sí, que vamos a llegar a la meta de 175 a 200 compañías, que también es la cantidad de compañías que vamos a poder manejar con el tamaño del departamento de compra. O sea, que como se les va a dar media hora a cada compañía, pues entendemos que podemos recibir hasta 200 compañías. La dinámica ese día va a ser que estos subidores van a estar en estas jornales de media hora con cada comprador y en el momento, luego de la media hora, el comprador le va a dar un boleto o un golden ticket, como le estamos llamando, donde ya le estamos garantizando o prometiendo negocio a ese subidora. Así que esperamos que ese mismo día podamos cuantificar la cantidad de mercancía incremental que estamos comprando. El apoyo que se le va a dar al subidora depende del tamaño y si es subidora existente de Walmart, porque cabe mencionar que le estamos abriendo la convocatoria, obviamente, a todas las convocatorias de Puerto Rico, pero como Walmart ya compra tanto a nivel local, los subidores que ya son subidores de Walmart, lo que estamos buscando es si tienen productos que son de aquí de Puerto Rico, que no estén actualmente en nuestras góndoras, pues que presenten a sus propios de ese día, y obviamente los otros subidores serían subidores que no tienen negocio con Walmart, o sea que serían nuevos subidores. Y obviamente el trato es diferente, porque si ya un subidor de Walmart, con su número de subidores y que ha hecho negocio con Walmart, pues quizás no va a necesitar tanto apoyo como una compañía que no sea subidora.